Bueno, buenas ni, Valencia, ¿qué tal? O nada, al final os ha tocado al gordo, lo sabéis, ¿no? Bueno, mola ese gordo a primeros de año siempre, ¿eh? Porque ahora los gordos en Navidad y sobre todo a primeros de año, pues estamos bien vistos. ¿Mentira o no? Durante el año estamos raros. Pero un gordo, ¿eh? A todo el mundo quiere que le toque el gordo en Navidad, ¿eh? Y a fin... Luego, durante el año, nadie quiere que esté al lado del gordo. ¿Mentira o no? Pero ahora todo el mundo quiere... Yo voy por la calle y a veces me toco al gordo y venga a tocar. Es raro en los colegios, pero... Bueno, también los gordos siempre hacemos lo mismo. ¿Es mentira o no? Los gordos siempre a primeros de año nos proponemos hacer cosas. Y al gimnasio, comer más verduras, cosas raras. Yo me he propuesto este año aprender valencià. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Poqueto, poqueto! ¡Poqueto, poqueto! ¿Eso no? Yo creo que sí. Mira ya el cuerpo de naranja que se me está poniendo, ¿eh? ¿Eh? Yo... Yo parto con ventaja. Parto con ventaja porque yo llevo cuatro años viviendo ya en Valencia. Bueno, yo vivía, he vivido, vivo ahora en Alboraya, ¿vale? Pero he vivido dos años en Rafael Buñol. Eso convalida como seis años en Cánova, en Valencia. Yo ya... ¡Eh! Habla así. Y ahora este año pues me he propuesto a aprender valencià. Sí, ¿eh? Poqueto, poqueto, ¿eh? Es que a mí me encanta el valenciano, ¿eh? Me encanta como... Ya voy aprendiendo a conducir a los valencianos. Me encanta eso. Eso de entrar en una rotonda, el que entre, pa' eso. ¿Sabes lo que te crees? Me encanta eso de entrar en la rotonda, ¿eh? Yo muchas veces entro... ¡Uah! Diez vueltas. Digo, ¡es mía! ¡Casa! ¡Casa! Hombre, yo de chico siempre he jugado muy bien al Mario Kart y Valencia Capital es como el Mario Kart. Los semáforos. No se te ocurra de pararte en un semáforo en rojo. En Valencia te revientan. Es verdad, a mí me encanta Valencia. Tengo niños, ¿vale? Los niños ahora también están... Mi niña va a entrar al colegio ahora, va a aprender valencià. Digo, oye, si mi niña sabe valencià, ¿eh? No, yo también. Los niños ahora entran con tres años al colegio, lo sabéis, ¿no? En Valencia también, igual que en Andalucía. A mí me gusta eso de que los niños vayan temprano al colegio. ¿Es mentira o no? Yo ya tengo más tiempo para aprender valencià. Para ir a almorzar, lo que hacéis los valencianos. Bien. Almorzar. Almorzar. Yo la primera vez... Bueno, para ir a almorzar con un valenciano, primero tiene que ir de cacería. ¿Sabes lo que te digo, no? Pero, ¿qué coméis, hijos de los padres, cosparios? ¿Qué coméis, valencianos? Si no es normal. Si yo he visto allí hasta una vaca, lo harto una mesa. Yo, ¿cómo coméis? ¿Vas a ir a la última cena, nene? Y el cazalla. ¡Y el cazalla! Que yo tomo cazalla y me vengo muy arriba, muy arriba. Dos cazallas y yo hablo valencià. ¡Yé! A mí... A mí el cazalla... La gente dice, el Jagger Master, mojón para que ha inventado el Jagger Master. Un cazalla. Yo con el cazalla me veo delgado y todo. Pero me encanta, ¿no? En serio. Y ahora que llevo a la niña al cole... El otro día la llevé con tres años. Ahora con tres años tú llevas al niño al cole y ellos te dicen... ¡Ey! Un dice... Yo llevo al niño al cole y no lo recobro hasta las dos de la tarde. ¡Es una maravilla! ¡Gratis, señora! ¡Por favor! ¿Eh? Tú con tus planes ya hechos por la mañana... Y llevas al niño al cole y yo creyendo que ya no lo vas a ver más hasta el sábado. Y cuando llevas al niño al cole y yo te dice el profesor... ¡Al niño se tiene que adaptar! Digo, pues yo hasta las dos de la tarde no vengo por él. Digo, dime lo que quieras. Mírame la cara. ¡Para tu cara! Digo, me dice que ahora los niños se tienen que adaptar. ¿Pero habéis visto el rollo ese que tienen ahora? Dice, no, es que tiene un proceso de adaptación. Proceso de adaptación. Tú me lo traes a las 8 y 45. Te lo lleva a las 9 y 5. Durante los primeros 6 meses de escolarización de los nenes... Digo, ¿qué me estás contando? ¿Tú te acuerdas cómo te adaptabas tú cuando eras chico? ¿Te lo explico yo o no? Puerta de tu casa, puerta del colegio. Fin de la adaptación. No había más, ¿eh? Y en la puerta del colegio, ¿acordáis o no? Porque como no entrara la primera, tu madre te miraba la cara y te decía... A mí no me llores porque va a entrar igual, Peter Pan. Y como no entrara, una madre arrancaba. Aquí en Valencia también, ¿eh? Hostia. Frase de madre, si tú no entrabas al colegio, era... A mí espectáculo en la calle, ninguno, ¿eh? Hombre, que si tú vas a entrar ahora. Yo le he dicho a las amigas, el niño va a entrar a la primera y tú no vas a entrar ahora. Mírame, mírame la cara. ¡Mira la muerte a los ojos! ¡Tú no vas a entrar ahora! Pero es que yo ya llevaba un rato en la clase. Yo tenía que abrir la ventana y hablar a mi madre desde la clase. Yo, mamá, que estoy dentro. Pero ella seguía hablando con su locura. Y yo, mamá. Yo salía a las tres de la tarde, mira, me agarraba el pupitre y digo yo, de aquí no me voy. Por eso yo a mi niña la quiero educar, como educáis en Valencia. Bien. Y a mí me encanta Valencia. Y de verdad, el tiempo que llevamos Valencia, yo me siento un valenciano más. O sea, ¿eh? El otro día estuve en Málaga. Esto es real, ¿eh? Me voy a un bar y digo, ¡eh, nano! Ya nano en Andalucía, corta un rollo, pero... ¡Yes! ¡Nano! Dame una cerveza. Y yo me ponen una cerveza y me ponen una tapa de boquerón en vinagre. Digo, no, yo quiero cacaos. Bien. Yo soy... Yo soy valenciano, ¿eh, o no? Hombre, por favor. Es verdad. Soy una tierra maravillosa. Toda la comunidad valenciana soy maravilloso. Y yo, pues, me siento un valenciano. Un vicent, sí. Yo soy un vicent. Ahí, habla voces. Vení aquí. ¡Yay! ¿Por qué? ¿Por qué? Dos semanas estuve en Cádiz el otro día, viendo a mi abuela. Señora, dos semanas y me levanté valenciano puro. ¿Sabéis lo que te digo, no? Esto que te levanta. ¡Yay! Mira, quemando las cortinas. Digo, ¡yay! Llega ahí. Vamos ahí, la despertada. Todos para arriba. ¡Yay! Mira. Paso por la cocina, paso por... Y mi abuela, haciendo de comer, digo, no le eches agua al arroz. ¡Quémalo! ¡Arzocarra, ese! ¡A todos por culo! Aquí. Sí, porque aquí quemáis el arroz, ¿no? Hombre, el otro día fui a comer arroz. Es que aquí, mira, un secreto que os digo. La gente de fuera comemos cuando queremos gratis. ¿Tú sabes cómo yo comemos gratis? Yo me acerco a un valenciano y le digo, ¡oye! La mejor paella que comí es... La millor. ¡Ayer! ¡Oh, qué paella! Y me mira y dice, ¡no! La millor es la mía, ¿yay? Así llevo cuatro años, ¿eh? Mira cómo... ¡Bien! Pues estaba comiendo paella, ¿eh? En casa del colega, ¿eh? La mujer allí, la dona, ¿eh? La dona allí. La chiqueta dando por culo también. Y yo comiendo arroz y digo, tú no le vas a decir nada porque tú mueves, pero a mí no me toca nada. Yo la miré a la cara y digo, se te ha quemado. Digo, pero es que se te ha quemado no lo ha puesto con todo tu figa, ¿eh? Y me dice, no, es típico valenciano. Es socarrad, eso socarré, ¿cómo le llamáis? Digo, no, es falta de agua. Hombre, eso tú te das cuenta que se te está quemando mi arma y le echa un vasito de agua y lo remueve. Dice, no, que en Valencia es típico. Solo rasca, digo, ráscate tu hermullete, ¿eh? Ráscatelo. Hombre. Que yo he venido a comer arroz no aluminio, hombre. ¿Te gusta la comida al socarrá ese? Pues mañana te viene a mi casa que te voy a quemar la lenteja. Te vas harta de socarrá, hombre. Y es, pero me encanta Valencia, ¿eh? Pero es lo que yo iba, ¿eh? Yo me levanté por la mañana, valenciano puro, te lo juro. Yo llego muy loco, me fui a la calle, digo, estoy muy loco, Valencia, ¿eh? Y mi abuela, ¿dónde vas? Digo, no me pare, que estoy Valencia puro, ¿eh? Y llevé la cultura de Valencia a Cádiz. La gente allí con los carnavales, digo, mojones pa' tu caray. Ustedes no sabéis la cultura que hay en Valencia, ¿eh? Y le he llevado lo más bonito, lo más clásico de Valencia, lo he llevado yo a Cádiz. ¿Sabéis lo que le hice a mi abuela? Le corté la calle. Bien. Te lo juro. Y la gente que hace, loco, digo, son festes. ¡Son festes! ¡Son festes! ¡Ahí está! ¡Son festes! ¡Puedes cortar la calle que te dé la gana! ¡Son festes! Tú coges una valla, tú coges una moneda, coges un mapa, dices, venga, la tiro, donde caigan. Cánovas, a tomar por culo. Venga, corta, cuatro, nueve días. ¿Por qué? Porque son festes. Y os da igual. ¿Lo veis normal? Y yo, que yo vivía ahí, que solo hay una calle para entrar y para salir. Dice, no, tranquilo. Nueve días. ¡Nueve días la calle cortada! Digo, ¿y cómo entro? Dice, no puse nada, son festes. Nueve días el niño tirando petardos. Es de la caja de madera. La madre que lo parió. El nano, el nano. ¿Sabes qué te digo? No, el nano, el nano. El nano que está debajo de la ventana y está con los petardos. ¡Pah! ¡Y pa! Nueve días, ¿eh? ¡Y pa! Que no se le acaba la... Los petardos no se le acaban. Pero esa caja que es el bolso de Doraemon, que no es normal. Y lo peor no es el nano. Lo peor padre que está al lado. ¡Mira mi nano! ¡Yay! ¡Mira el nano! ¡Dale, dale, 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 nano! ¡Toma la mecha! Mira el año que viene contrato a un francotirador. Al nano no, porque yo respeto a los niños, pero al padre me lo cargo, ¿eh? Así que ya tengo el kit para este año, para triunfar, para ser un valenciano. Mira, lo voy a enseñar. Dame un segundito. Tengo el kit. Ya verás. ¡Ah, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Ahí lo tenéis! ¡Sofente! ¡Amor, Valencia! ¡Aplausos! ¡Gracias!